Música Sobre el barrio rodó una luz, dos grillos vieron la señal Y al corazón de un niño llegó la gracia Por una hendija del calcón, como un silbido el agua entró Un grupo que aparece de vez en cuando Vamos dedico al niño, tu sueño tiene una estrella Toma este campo libre y esta pelota debería Vamos que están los duendes dispuestos para jugar Antes que cante el gallo cayendo la oscuridad Música Desde la sur se han desprendido Panes dorados por la luz Que vienen desde el fondo del universo Gemios del hambre y la esperanza Vuelan junto a tu corazón No los olvides nunca, juega por ellos Vamos dedico al niño, tu sueño tiene una estrella Toma este campo libre y esta pelota debería Vamos que están los duendes dispuestos para jugar Vamos que están los duendes dispuestos para jugar Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad Vamos que están los duendes dispuestos para jugar Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad Si algun golpe de suerte a contra pelo A contra sólo a contra luz a contravidar. Se torna para que no te pierda el vuelo y te revuelca con el al herido. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana y está el amor que es un milagro arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendir encima no te da la suya? Si es el dolor que nos iguala y la esperanza que nos ilumina. Música Si hay un golpe de suerte a contra pelo, a contra sol, a contra luz, a contra vida. Abrirlo su cosita desde el cielo, sentirte fuerte y empuja hacia arriba. Música 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 Se escucha llorar el cuello, tocar el bombo y guitarra. No se oye cantar a nadie, tampoco ni lo baila. Se escucha llorar el cuello, tocar el bombo y guitarra. Al verse morir de a poco, doña Rosario Montero, pidió que la despidiera en vida a los musiqueros. Al verse morir de a poco, doña Rosario Montero. Que silencio que pasó, que la música paró. Que grave que debe ser, todavía no aclaró. Ahí vuelve Don Robustiano, con Pancho Acosta y su hermano. La Clementina ilumina la callecita a su paso. Las flores de su cabello, huelen igual que en el campo. Cruzando toda la villa, se va mirando en los charcos. Entre las piedras peligros, el equilibrio en sus tacos. Como si fuera de lata, la luna entre los guitarros. Delante de ella ilumina, la callecita doblando. En una de esas esquinas, la espera el cual con un ramo. Hay florecitas celestes, que huelen como en el campo. Hay florecitas celestes, que huelen como en el campo. Que venga el sol en el patio. Los dos vinieron de lejos, y tantas cosas dejaron. Para intentar que ese sueño, sea verdad con trabajo. Que venga el sol en el campo. La Clementina se enciende, como un farol en el campo. Cuando se encuentra con Juan, y él le regala su ramo. Siente que toca en el cielo, cuando se toca en sus manos. Entre las flores celestes, que huelen como en el campo. Y entonces saben por qué. Y entonces saben por qué. Se puede seguir soñando. Se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se puede. Se puede, se puede, se puede, se debe, se debe, se debe, se puede. Pa, 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 la pa. Si le alcanza justo para el día no ha de esperar Llamaría a gozo su cuota de tranquilidad La calle se ha puesto el nombre de esa mujer Revoltosa graciosa y libre de parecer Se emociona si escucha el nombre de don José Que en el coro del conventillo quiere volver La alegría de los orientales vendrá a apuntar Lo que otros se hayan empeñado en despedazar Ay, ay, María, ¿qué dice usted? Si la boca se le ha llenado de claridad Ay, ay, María, me lo va a contar Mientras golpea su olla en el lugar Ba, 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 ba Esta hembra es más hermana de lo que usted Y ha enseñado la historia escrita siempre al revés Y es que al dueño de la mentira le va a molestar Que a María le nace un anillo para libertar Ay, ay, María, ¿qué dice usted? Y la boca se le ha llenado de claridad Ay, ay, María, me lo va a contar Mientras golpea su olla en el uruguay Tambor de aluminio, quinto de lata ¿Quién para el revuelo que hizo la mulata? No hay sable que ponga Freno al jaleo Que empezó María con su balanceo Tambor de aluminio Quinto de lata ¿Quién para el revuelo que hizo la mulata? No hay sable que ponga Freno al jaleo Que empezó María con su balanceo Tambor de aluminio Tambor de aluminio Quinto de lata ¿Quién para el revuelo que hizo la mulata? No hay sable que ponga Freno al jaleo Que empezó María Con su balanceo Dicen que viajándose a Fortaleza Dice el corazón Pues andar nuevos caminos Dice olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y si encuentras una paloma herida Que te cuente su poesía De haber amado y quebrantado Otra ilusión Seguro que al rato estarás volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estarás volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir En mi almanaque Hay una fecha vacía La del día que dijiste Que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Y enfrentando otra esperanza Para volver a vivir Creo que a pesar de tanta melancolía Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Tanta pena, tanta herida La 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 En la falda del cerro cruzando el río vive la gente Revolviendo basura que tira el rico Vive la gente En los ranchos de alta cabezas blancas como ceniza A la noche se duermen mirando el cielo Por la rendita Oh, oh Hay huellita escondida Hueles a humo Hay huellita escondida Hueles a muerte El que pisa tu senda Te pertenece Con su ser, con su credo Alma con hambre, huellita, te pertenece Es amparo que viene como un mendrugo a la tardecita Duro como la pena de alcohol y rabia Que la hambresita En las aguas marrones de vez en cuando una esperancita Hace como que llega pero se muere Sin ver la noche Sin ver la orilla Sin ver la orilla Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hay huellita escondida Hueles a humo Hay huellita escondida Hueles a muerte El que pisa tu senda te pertenece Con su ser, con su credo Alma con hambre, huesita escondida Te pertenece Te pertenece